Sí, está usted hablando con el licenciado José Candelario Trepatine. Sí, sí. Sí, claro, mire, oígame, sí, yo estoy dispuesto a defenderlo. Pero dígame primero cómo fue el incidente. Sí, sí. Ajá. Él le dio una bofetada a usted. Y entonces usted ripostó con una apuñalada por la espalda. Sí. Sí, no, 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 imagínese, viejo, imagínese, pero si lo atacó a traición, yo no sé de qué manera voy a poder defenderlo. Dígame, dígame una cosa, ¿qué cantidad de dinero tiene usted para mí? Quiero decir, para la defensa. Sí. ¿Cuánto? ¿100 mil pesos? No, 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 ni hablar. No, no, usted está en la calle ya. Sí. Claro, mire, usted lo que tiene que declarar es que el individuo maliciosamente se dejó caer de espaldas sobre la punta del cuchillo. Sí. Sí. Él tiene que ir entonces a la cárcel por intento de daño a la propiedad, porque el cuchillo es su propiedad. Sí, claro. Ah, el hombre murió de la apuñalada. Bueno, mejor. ¿Mejor? Claro. Porque ya él se buscó la muerte por imprudencia temeraria. Sí. Sí, yo iré a su casa. ¿Cómo? Ah, está en la cárcel. Sí. Bueno, yo de todas maneras paso por ahí, ¿cómo no? Con mucho gusto, sí. ¿Usted tiene el dinero en la cárcel o en la casa? Ah, sí. Bueno, yo paso por su casa. Sí, vamos a ver para la vida ahí. O sea, más grande la vida. Caballero, esto es tremendo. ¡Adelante! Muy buenas tardes, mi querido licenciado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Para mí ha sido una gran salida de hoy. Buenas tardes, Pascua. Ya pasaron, ya pasaron, ya pasaron. Nosotros la tenemos encima, como quien dice. Sí, ya estamos en el mes, en el mes de angosto. Con permiso, me voy a sentar. Sí, pueden sentarse. Cómo no, cómo no. Bueno, ¿en qué podría yo serle útil servirle a usted? Venote, mi querido la parte, nunca bien pondré a decirle distinguido licenciado. Aguántate, primero hablo yo. Mire el señor licenciado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, esa pelea de perro, no se la admito yo aquí en el bufete mío. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Quién es usted, señora? Yo, la señora de... de este. Sí, ¿y usted quién es, chico? ¿Y qué voy a hacer? ¿El esposo de esta? Ya lo sé, pero dígame el nombre suyo. El patronímico suyo. El patronímico mío es... Sí. Patagonio Tucumán Evandomeor. Evandomeor. Está bien. ¿Y el nombre de la señora? Es Celia Primavera. ¿Cómo? Celia Primavera. Primavera. No se me nota. Bueno, ven acá. ¿Y qué problema es el que tienen ustedes, Patagonio? Y casi nada, che viejo. Que esta pibe yo no casaba. Sí. Y ahora pretende que yo trabaje para mantenerla. ¡Ja! ¿Y qué quieres? Que yo siga trabajando de empleada, sobándome el lomo para que tú vivas de manganzón. ¡Ja! ¿Y qué pretendemos? ¡Ja, Patagonio! Que seas yo el que me reviente trabajando para que tú no vas a hacerlo como el chavo. ¡Ah! Pero ven acá, ven acá, ven acá. La mamá suya vive en la misma casa, la mamá. ¡Sí, che viejo! Sí. Y yo me casé con ella porque me había dicho que era huérfano. ¿Huérfano? Sí, y que necesitaba casarse porque estaba solita en el mundo. Es incierto. Yo te dije que estaba en el cementerio. Bueno, bueno, pero usted le dijo que estaba en el cementerio. Y si le dijo que estaba en el cementerio, ¿no le quería decir con eso que estaba muerta su mamá? No, no, yo le dije eso porque mamá va todos los días al cementerio a ponerle flores a abuelita. Sí, pero quiero que se ponen cosas. En cuanto nos casamos, salió del cementerio a la vieja. ¿Sí? Ese color en la casa. Ah. Imagínese nada más el susto que me ha dado, porque yo creí que se trataba de un fantasma. Sí, es verdad. Bueno, sí, porque para usted esa doña era difunta. ¡Claro! Difunta, sí. Y la señora, la mamá de ella, ha seguido yendo cotidianamente al cementerio. No ha vuelto al cementerio. No. Ni un día más, señor licenciado. Entonces, perdóneme, señora Primavera, pero hay un buen engaño. Un buen engaño. Usted vaya a una mentirita piadosa a tal momento que pudiéramos decir, pero ha habido engaños. Bueno, sí, pero es que para los hombres la mujer resulta una carga pesada. Y si usted antes de casarse le anuncia a una suegra, ¡ay! la dejan a una plantada. Sí, sí, es verdad. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que el hombre vaya, se monta en el avión del matrimonio con la esposa que resulta vaya un maletín de mano. Pero la suegra, óyame, la suegra es un baúl. Pues en cuanto tú te haces cargo de ella, pues óyeme, es un exceso de equipaje para todo el resto de la vida, chica. Y claro, chivier. Y si yo quiero que el maletín me cargue, ¿cómo voy a echarme a cuesta un baúl encima, digo yo? Bueno, bueno, mire, licenciado. Yo lo que quiero es que usted me arregle este asunto, cueste lo que cueste. Cuento lo que cueste. Venga, acá hay una cosa que le voy a preguntar. ¿Qué cantidad de dinero tiene usted, por ejemplo, para mi sonorario? ¿Yo? Sí. Yo no tengo ni un centavo partido por la mitad. Ah, imagínese, entonces tú estás muerta, estás frita, mi vida, estás frita. ¿Estás frita? ¿Y tú, cómo estás? ¿De guano? ¿Qué dinero tienes? Sí, viejo, para vos. Sí. Lo que quieras. Sí. Mira, todo lo que poseo, ¿eh? Sí. Y mira, 40 pesos. Todos son todos. Sí, viejo, querés. Gracias. Sí, 40, 40, sí. Ahora, figúrese usted, la función mía, ¿cuál es? Tengo que laborar, ¿me entiendes? De acuerdo con el que me paga. Tengo que defender a la señora. Pero... Y ahora, y ponga asunto, de esto que le voy a decir, que a usted le interesa, para el futuro. Mire, el año, desde que se hizo el año, costa de 365 días. Desde que se hizo el año. Desde que se hizo, vaya, desde que se inventó el año. Sí, sí. 360 incluido. Como que nosotros, los humanos, acostumbramos a dormir un promedio de 8 horas diarias. Eso hay que rebajarlo de los 365. Entonces ya, no nos quedan nada más que 121 días del año. Exacto. De esos 121 días, hay que rebajar ahora 52 domingos. ¿Te da cuenta? ¿Qué es lo que nos queda? 69 días. 52 mediodías de los sábados. ¿Comprende? Que hay que rebajarlo también. De los 69 que nos queda. Entonces ya no quedan nada más que 43 días. Ahora, por los días de fiesta patria, por los de luto, Semana Santa, todo eso, vamos, 28 días. Ya no quedan del año más que 15 días. De esos 15 días, rebaja 14. Por la ley de las vacaciones que te tienen que dar al monumento, ¿te acuerdas? ¿Cuánto es lo que queda, oíste, para que usted obligue a este pobre hombre a trabajar? No quedan nada más que un solo día. Bueno, pues yo me conformo con que este sinvergüenza trabaje ese solo día. Imposible, señora. Porque ese día que queda es el primero de mayo, que es el día del trabajo. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¡Claro! Si lo acabas de decir de licenciar. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? En que tenés que buscar un empleo en que te pague mucho más plata. Oye. Sí, para poder mantener el baúl de tu mamá. Y a mí. Así, que desde este momento soy tu bolso de manos. ¡Pero oye! A buscar trabajo, a buscar trabajo, a buscar trabajo. Chao, licenciado. Ahí lo vemos, ahí lo vemos. A, 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 a. A laburar, a laburar. A, 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 a. Caballero, de que los hay, los hay. La cuestión es dar con ellos. ¡Qué barbaridad! La audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Muy buenas, señor juez. Muy buenas, señor juez. ¿Qué tal? ¿Cómo siguen ustedes esos achaques? Pero venga acá. ¿Quién le ha dicho a usted que yo estoy achacoso? Bueno, pues, como siempre viene usted quejándose de que le duele algo. Ajá. Siempre tiene una violencia distinta, pues. ¿Como por ejemplo cuadros? No, a veces viene usted quejándose de que le duele la cabeza, de que le duelen los pies, de que son los riñones, que los pulmones, que el hígado, que el esófago, que los ojos, que la vejiga, que... Es cierto, no, es cierto. Bueno, sí, ciertamente. Pero de todo lo demás me encuentro, pero maravillosamente bien. ¡Qué maravillosamente bien, señor juez! Si usted ya está más para el otro lado que para este. ¡Secretario! ¡Póngase! ¡Un peso, un peso! ¡Siga, siga! ¡Un peso, un peso! ¡Hasta que llegue a cincuenta pesos! ¡No, no, no, no! ¡Póngase cincuenta pesos de multa! ¡Ay, señor juez! Y dígame qué casos tenemos para hoy. En el acto, señor juez. Un argentino que acusa a un licenciado y tres patines que tiene problemas con su media naranja. Bueno, pues llame usted al gaucho pampero y a lo complicado en ese naranjicidio. Enseguida, señor juez. ¡Patagonia, Tucumán y Bandoneón! ¡A la voz de onda primera! Buena presencia yo tengo y en eso no hay confusión. Y a lo que diga me atengo. El secretario Pelón. ¡Mil pesos, mil pesos! No, mil pesos, mucho, secretario. Ponga, dos de quinientos. Dos de quinientos. El peso es muy fuerte. Silencio. ¿Qué le pasa? ¿No le gustó? No, no. No, no, si no le gustó me lo diría. Eso no, está bien. Ah, no. Está bien. Siga llamando, secretario. ¡Lolita Siete Leguas! A la orden, señor magistrado. Siga llamando, secretario. ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la orden! ¿Qué le pasa? ¿Eh? ¿No tiene lengua? ¿Cómo que no tengo lengua? No puede saludar. ¿Eh? No puede saludar y decir buenas. Yo dije... No, usted no dijo nada. Usted ha llegado y se ha parado allá, sacado el sombrerito, se la han puesto aquí. ¿Esto equivale a un saludo? No, no, no. Eso no equivale a nada. No, porque usted no es nudo. Si usted fuera nudo, sí equivalía a un saludo. Sí, pero que yo no saludo con la lengua, yo no... No, usted saluda con el habla. Usted tiene que decir buenas. ¿Cómo tengo que decir? Buenas. ¿Buenas? Buenas. ¿Ya está tranquilo? No, no, yo no estoy tranquilo. ¡Secretario! ¡Pongale! ¡Cien pesos, cien pesos! Ahora es cuando estoy tranquilo. ¿Eh? Ahora es cuando me siento tranquilo. Sí, sí, no, yo no sé, yo no sé, fuiste dando la vuelta. ¿Eh? Fuiste dando la vuelta. Hasta que caía lo que quería. ¿A qué, licenciado, se... se refiere usted, Patagonia? Sí. ¿A quién va a ser, señor juez? A ese que está ahí, a ese. Que me robó cuarenta pesos. Porque me dio... Me dio en un problema, un problema que tuve con mi esposa. Sí. Él me dio en el problema que usted tuvo. Sí, señor. Fue el mediador. Robespierre, la sangre de Dantos te ahoga. No puedes ni hablar, chico. No, no, no puedo hablar. Es que ya lo dijo. Nervioso. Nervioso. Cuando no hay una razón, chico. Algo que usted le ha hecho a él cuando ese hombre está... No, señor. Cuando hay una razón, óyeme, se habla por... No, no, no se habla por... Cuando tú ves que se titubea. ¿Qué? Que se titubea. Se titubea. ¿Eh? Titubea. Titú, titú. Titú lo ve. No, no, no. Secretario. ¡Júmele! ¡Cien pesos, cien pesos! Mira que bien, no hay trabajo que a los... Eso está muy bien. Lo que me tiene de peso son los mil pesos que me puso de entrada. No, no, no. Si no le gustaron los mil pesos, se le sube a dos mil, ¿eh? No, no, está bien. Bueno, vamos a ver. ¿Qué problema era el suyo? Con la solución que me dio... Nada, si bien se apareció allá con la doña de él. Con la doña de él. Sí, señora. Un lío de que la doña quería obligarlo a trabajar y eso, ¿verdad? Y ya tú sabes. Sí, y resulta que ahora, precisamente por los consejos que me dio tres patines, ahora mi mujer me puso de patitas en la calle. ¿Le parece bien? Bueno, venga acá y qué problema era el suyo. Bueno, yo quería que mi señora me mantuviera y me vistiera. ¿Cómo se lo merece un tipo bonito, bien plantado como yo? ¿Cómo se lo merece? Y a usted no le da pena venir a este juzgado a plantearme un asunto tan bochornoso como ese. ¿Cómo dijo? Bochornoso. ¿Bochornoso? ¿Quién dijo pero por qué? Dígame una cosa, ¿usted se mantiene eso, no? Mire, yo le voy a decir. Yo con lo que gano mantengo a mi familia. A mi señora, a mis hijos, a mi suegra, porque esa es la obligación del hombre cuando contrario a un compromiso como ese con una señora. Y bueno, y dígame otra cosa. Dígame. Cuando usted fue niño, desde que usted fue niño hasta que se hizo hombre, ¿quién lo mantuvo? ¿Quién lo mantuvo? Me mantenía a mi padre. Esa es la diferencia que existe entre usted y yo. Porque yo quedé huérfano y desde niño tuve que elaborar todos los días. ¿Qué me dice con eso? ¿Cómo qué? Lógico, viejo, que si no fue antes tiene que ser después. Ajá. Pero alguien tiene que mantenerme, ¿no? Y dice usted que tres patines... Digo, acá... Es licenciado él, ¿no? Sí, señor. Por lo menos tiene una placa que dice... J.C. J.C. Tres patines. ¡Abogado! No, 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 no. Abogado no. Dice J.C. Que equivale a la brevatura de José Cabrera. La brevatura. Abre vía. Abre vía. Abre vía. Abre. Abre. Vía. Abre. Abre. Que voy a entrar. No sé qué. Quíralo conmigo. Abre. Abre. Vía. Tú. 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 Sí. Pues claro, está J.C. Que es la abreviatura. Tú. Tú. Sí. Y abajo dice licenciado. 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 Venga acá, y licenciado y abogado es lo mismo. No, señor, no. Porque ahí dice licenciado, pero licenciado de la cárcel, hombre. ¡Secretario! ¡Póngale! ¡Póngale! ¡500 pesos! ¡500 pesos! Ya usted puede retirarse, Patagonia. Sí, ¿cómo que voy a retirarme? ¿Y los 40 que le dé a Tres Patines, que dónde están? ¿Qué no me lo reiteran? En el acto. Ah, bueno. Secretario. ¡Póngale! ¡40 pesos! ¡40 pesos! No, como chilejo. ¿Usted lo va a pagar ahora? ¿Pagarlo yo? Ajá. Pero si no, tengo un quinto. Ah, no, pero eso no tiene. Aquí, aquí, aquí las cosas se resuelven muy fáciles. Pregúntale a Tres Patines, ¿se resuelve o no? Sí, no, lo vamos a pagar. ¡Regoleto! Ya véselo. Pero... No, 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 usted no lo paga, va para allá adentro. Ya se ve yo, ya se ve yo. Bueno, bueno, Tres Patines, licenciado. Licenciado. Lolita, dígame, ¿qué problema es el suyo? Imagínese, discrepancia con mi consorte. ¡Ah! ¡Ah, sí, verdad! Mira lo que son las cosas. Es que yo no me daba cuenta, la veía a usted distinta, la veo más delgada y eso. Sí. Yo me acuerdo que yo fui quien los casé a ustedes. Sí, sí, con sí. Nos casaste a ella y a mí hace seis años. Seis años, no. Sí. Seis meses, nada más. Por eso. Se me hace ya de su trinco. Esto es terrible, señor juez, esto es terrible. Hay quien lo aguante. Bueno, pero ¿qué es lo que quieren ustedes? Divorciarme completamente de él. No quiero estar a su lado ni una hora más. Y yo, yo ni un minuto, ni treinta segundos. Y yo ni una hora. Esa es la mención es más barata que hay por radio, treinta segundos. Y muerto el can y se acabó la hidrofobia. Bueno, állame, eso está bien. Muerto el can, el perro, la hidrofobia, la rabia. Sí. Pero no me den un anotazo más aquí. No, 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 no. Un anotazo más, no se lo permiten. Está bien, está bien, sí. Yo ahora se lo he permitido porque usted está en ese momento de acalorabilidad. Sí, está bien. Bueno, si ustedes dos se quieren divorciarse en este mismo momento. Así es. Tienen que darme cada uno 500 pesos. 500 pesos. ¿Sí? Sí. Pues aquí precisamente, mire, aquí están los míos. ¿Son los de 500? Los míos. 500, uno de 500. Primero. Fueron míos. Bueno, sí. De 500, otro de 500. Bueno. Señor, hágame el favor. Firme aquí. Firme aquí abajo. No, no, señor. A ver. Muy bien. Mira, Pache. Firme aquí, traigo. Allá abajo. Para el sombrero. ¿Eh? Para el sombrero. ¿Vamos a hacer aquí, este aquí? ¿Y el más formal? Sí. Yo no sé, yo no sé si así fue como usted firmó la otra vez. Pero es... ¿Por dónde voy? ¿Por qué andrán? Venga acá, usted firma con tres cruces, ¿qué? ¿Eh? Tres cruces. Soy católico. Allá bien. Bueno, ya está el vínculo matrimonial disuelto. Gracias, doctor. Ya, ya. Tú no sabes lo que yo le agradezco a usted, este acto que acaba de revisar. Bueno, yo voy a hacer una pregunta indiscreta. Sí. ¿Qué le pasó a usted? Si es que se puede saber. Nada, nada, señor juez. Que antes de casarnos, él me prometió ayudarme en los quehaceres de la casa. Y ahora quiere que los haga yo. Me patino. ¿Eh? Cuando se hace un ofrecimiento de esa índole, se cumple. No me embarque, no me busque ese embarque. No me embarque, chico. Hombre, mira, fíjense en esto nomás. A ver. Yo me levanto a las seis antes Miraguano. ¿Cómo Miraguano? A las seis de la mañana. Antes Meridiana. Meridiana. ¿Me he visto, me he visto? No, lo he visto, pero se dice. A las seis. ¿Ven a irse a la sala? Sí. Hago el desayuno y le llevo un buchito de café con leche primero. ¿A dónde se lo lleva? A la cama. A la cama. Después tengo que salir y hacer el desayuno formal, que es que sirvo en la mesa y tosto el pan. ¿Y cómo? Tosto el pan. Tosto. ¿Eh? Tosto el pan. ¿Tú lo haces también? No. Me dice el tuesto. Sí. Y entonces, comprende, voy y después salgo corriendo para el trabajo. Salgo a las doce. ¿Oíste? Sí. Vengo corriendo para la casa para hacer la comida. Hago la comida, ¿tú sabes? Sí. ¿Oíste? El potajito. A mediodía, sí. A mediodía. Todavía yo no me he entregantado el último bocado y tengo que salir corriendo otra vez para el trabajo. Para virar otra vez a la sed. Sí, pero me deja la loza sucia para que yo tenga que fregarla. Pero, venga acá, Lolita. Pero usted no puede ni fregar siquiera. No, porque se me destrozan las manos y se me ponen las uñas muy feas, señor juez. Mira. Venga acá. ¿Y en qué usted emplea el tiempo? Bueno, en arreglarme, ir al salón de belleza, a la modista, ver televisión y leer muñequitos. De la cuenta, de la cuenta. Estaba viviendo de panza en la vida, chico. De panza está viviendo, chico. Bueno, bueno. ¿Y para qué me acostumbraste? Sí, acostumbraste. Bueno, le voy a decirte, Patito. ¿Eh? En eso ella tiene razón. No me marques, viejo. Es que las costumbres se hacen leyes. Sí, yo sé, está bien. Usted le acostumbró. Cuando usted se casó, seguramente, que ella quería ser. Y usted decía, no, mime, yo, yo te lavo, no, no. Sí, sí, sí. Yo te barro aquí. Y cuando se levantaba, que iba a atender la cama. No, no, yo te la atiendo. No, no, no. No vivía a la casa. No vivía a la casa. Pero me casé. Y ahora usted se quedó. No, no, está bien. Convencido, convencido. Está bien. Bueno. Voy a seguir haciéndolo de siempre. ¿Oíste? Sí. Así es que. Vaya, anula el divorcio y cásanos otra vez. Bueno, sí. ¿Eh? Pero ahora cuesta más. ¿Tampoco es? Cuesta mil pesos cada uno. Dos mil. Ay, aquí tienen los míos, señor juez. Aquí están. Aquí están los míos. Ahí. Va. Y ustedes venían preparados. Uno de mis, 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 ¿eh? Bueno. Mire, hágame el favor, usted firme aquí. Sí. ¿Cómo no, doctor? Sí. Sí. Ya, ya. Y ahora usted firme aquí. Una sola vez con una vez. No, pongo ítem debajo de donde había firmado. Sí, muy bien. Bueno. Si es que ya, anulado el divorcio, están casados nuevamente. Cansados, gracias a Dios, sí. Bueno. Y que, y Dios quiera que así sea para toda la vida. Gracias, gracias. Gracias, señor juez. Bueno, corazóncito, y ahora nos vamos porque tiene que lavar la ropa sucia y limpiar la casa, así que vámonos, corazón. No, mi vida, esa tarea la jala tú, chile. Esa la jala tú, chile. No te lo dejo. No. ¿Quién se lo dijo? Usted ve, señor juez, cómo se niega a ayudarme. ¿Y usted qué quiere que yo haga? Que lo obligue por la ley. No, a mí no me obliga por una ley ni este ni nadie. ¿Cómo que no? Divocion otra vez. No me cuesta. Yo pago lo de Gironina. Divocion. No me nota, secretario, que voy a editar sentencia. Venga la sentencia. La costumbre se hace en leyes, pero hay hombres que al casarse, lo que hacen es contratarse y trabajar como bueyes. Y aunque le parezca trozo, es para mí muy sencillo llegar a hacer picadillo, plátano frito y arroz. Ay, no me diga. Dios, la más grande es la vida.